muy buenas que soy alejandro martínez note y este es mi canal de youtube se acabó eso de tener que agarrar el ordenador y tener que agarrar la funda guardar el ordenador cerrar la funda agarrar la mochila que por cierto esta mochila la tienen reseñada en el canal de youtube les voy a dejar el enlace aquí arriba guardar la mochila y tener que llevarnos la mochila para poder semejante mochila que bueno cuando llevamos las cosas como podrán ver en la reseña vale la pena pero si nos llevamos solamente el ordenador esto es un caos eso se acabó a partir de lo que les voy a mostrar en el día de hoy así que esto por un lado vamos a tener un nuevo amigo a partir de ahora muchas gracias delta hub por traerme esto a mis manos bueno y acá estamos entonces para hacer la apertura de este tres en uno de delta hub como les decía vamos a ver qué hay dentro de esta caja y para eso voy a utilizar mi utensilio que siempre está conmigo también hay una reseña en la que hablo de varios accesorios de esta empresa pero de este también hago referencia lo tienen aquí en este vértice hoy tengo muchas muchas cosas de las que hacer referencia vamos a proceder a la apertura entonces miren qué fácil es llevarlo en cualquier lugar y tenemos un pequeño cuchillo que nos permite hacer por ejemplo esto ahora que ya lo tenemos abierto vamos a proceder vamos a proceder a ver qué hay acá tenemos algo que es muy importante que es la correa qué bonita en la terminación y ahora sí la apertura de nuestra handbag o funda que aquí la tenemos y ahora les explico por qué es un tres en uno obviamente tenemos la funda que funciona de esta manera para poder darnos la posibilidad de trabajar con nuestro ordenador en esta inclinación que es la que a mí me gusta para poder trabajar de forma adecuada ahí tenemos el primer uso en segundo lugar tenemos la posibilidad de utilizarlo como funda entonces tenemos el ordenador lo metemos en el sobre y ya tenemos nuestra funda preparada para llevarlo a cualquier sitio y ya tenemos nuestra segunda funcionalidad para este precioso aparatito les dije que es un tres en uno y ustedes dirán y dónde está la tercera funcionalidad de esto pues aquí la tenemos aquí está pues que esto también es un sobre para llevar otras cosas entonces por ejemplo tenemos este amiguito del que también van a encontrar una reseña se las dejo en este vértice superior derecho y entonces lo vamos a meter por aquí adeno y obviamente que es un ordenador sin su cargador así que vamos a agarrar su cargador y también lo vamos a meter así que ya tenemos todo lo que necesitamos para llevarnos el ordenador de paseo obviamente teníamos aquí y el otro por aquí y entonces una vez que lo tenemos preparado nos podemos marchar y